Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días compartiendo contigo conocimientos, ayudándote a inspirarte y a transformar tu vida todos los días, compartiendo estos conocimientos contigo. Pues hoy vamos a hablar de los negocios según Bill Gates. ¿Sabes quién es Bill Gates? Uno de los hombres más ricos del mundo, así es, el dueño de Microsoft. La computadora que utilizas puede ser de Apple o puede ser de Microsoft, o sea, puede ser de Bill Gates o de Bill Gates. La realidad. Entonces, y pueden debatir aquí, pero es la verdad. Entonces, fíjate, el dueño de todo el mundo de las computadoras se llama Bill Gates. Él es el autor del libro de hoy que estamos leyendo. Se llama Business at the Speed of Tough, que significa negocios a la velocidad del pensamiento. ¿Cómo tener éxito? ¿Cómo tener éxito en la economía digital? Y si algo es verdad, de todo esto que dice uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Bill Gates, es que los negocios se mueven a una velocidad totalmente distinta hoy en día. Ya ni siquiera es la era de la información, es la era del Internet, la era de las redes sociales, la era de la comunicación disléxica, diría yo, ¿no? Porque nadie puede prestar atención durante cinco minutos a la misma cuestión. Te puedo decir que hace algunos años podría ser posible que nosotros tuviéramos un espacio de atención más alto, pero hoy en día estoy seguro que todos han reducido su espacio de atención tremendamente. Sin ir más lejos, aquí esta transmisión, la mayoría de personas van a entrar, la van a ver y se van a salir a los 30 segundos. Te reto a que veas esta transmisión completa y a que no hagas otra cosa, a que no vayas al baño, a que no tomes café, a que no veas televisión, a que no hables con otra persona, a que no estés haciendo otra actividad, más que prestando atención a lo que te estoy diciendo. Veamos quién logra superar el reto. La realidad es que es probable que 1% de las personas que vean la transmisión logren eso, porque se distraen mientras está sucediendo esto. Y eso es debido a tanto estímulo que tenemos hoy en día. Tenemos estímulo de la televisión, tenemos estímulo de los anuncios publicitarios en la calle, tenemos estímulo de las redes sociales, tenemos estímulo del celular, tenemos estímulo de que ahora conocemos a muchas personas, tenemos muchas actividades que hacer. Y eso distrae. Se llama la era digital. ¿Cómo vendemos en la era digital? ¿Cómo ganamos dinero en la era digital? ¿Cómo hacemos negocios en la era digital? De eso habla este señor Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Voy a mandar saludos a la gente rápidamente. Saludos a Sally, Alexander, ¿cómo estás? Felipe, Galán, Lorena, Juan Ortiz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Mándame un mensaje. ¿Cómo van tus negocios? Déjame saber, por favor. Estoy muy interesado en saber. Y en ayudarte a seguir avanzando. Manuel, ¿cómo estás? Gracias, Alexander, dice mi compromiso. Martins, Mario y Ariza. Saludos entonces a toda la gente presente y segura. Qué gusto tenerlos por aquí conectados. Está muy feliz el muñequito, como siempre. Voy a cambiar el muñequito para que no siempre sea el mismo. Tengo muchos. Así que veamos este tema tan interesante. Excelente, Gabriel. Saludos a la Luisa para ti también, dice Alexander. Randy, saludos. Bien, así que vamos con el tema y veamos qué es lo que dice este señor Bill Gates al respecto de la era digital. ¿Cómo vendes en la era digital? En el sistema nervioso digital, como le llama él a este libro. O a este funcionamiento, ¿no? Randy, Jair, saludos a todos ustedes, chicos. Denle compartir, por favor, la transmisión. Hoy quiero regalarles algo. ¿Qué les parece si les regalo algo? Entonces, levántenme la mano y díganme, yo quiero algo gratis. Tengo algo gratis que darles si me dicen, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Qué les puedo obsequiar? Pídanme a ustedes. ¿Les gustaría recibir uno de mis libros gratis, quizás? Estoy de buenas. Así que aprovechen. Déjame comentarios si quisiera recibir uno de mis libros gratis. Yo tengo varios libros escritos. Hasta ahora tengo el libro de Millonarios los 20, donde cuento mi historia, de cómo hice un millón antes de 20. También el de Factor Éxito. El de Factor Éxito cuento los secretos del 1% para ser extraordinario. Vivir con Éxito. Esas fueron mis anécdotas diarias de cómo mantener una actitud positiva permanentemente. Y El gallo borracho, también es otro libro que tengo. Cómo venderle a la mente subconsciente. Ahí están todos pidiendo el libro fantástico, me fascina. Pues bueno, ¿cómo hacemos para darles este libro gratis? A una persona le vamos a dar hoy este libro gratis. Primero dale compartir a la transmisión. Si no le das compartir, no te puedo dar el libro gratis, claramente. Y luego vamos a hacer una pregunta. Volvamos a hacer lo que hacíamos antes, a ver si funciona. Bueno, al final de esta transmisión te voy a decir una pregunta. La primera persona que responda a esa pregunta va a tener el libro gratis. ¿Qué les parece esa pequeña competencia? La primera persona que responda y que le haya dado compartir a la transmisión va a tener uno de estos libros totalmente gratis. ¿Sí? Fantástico. Vamos entonces, la tecnología digital. El gran secreto para vender a la velocidad del conocimiento o del pensamiento es el autoservicio. Así le llama este señor Bill Gates a las ventas en la era digital. El autoservicio. Si en una palabra o dos palabras pudiera yo definir, este libro de Bill Gates se llama autoservicio. Dice muchas otras cosas, la verdad, pero autoservicio es lo que más me encantó y lo que más puse en mi mente yo a trabajar. Ahora, acuérdate que los libros no se trata de recibir información, 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 sino que... Osvaldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya no me escribiste. Te voy a mandar yo un mensaje para que me cuentes de tu nueva estrategia. Te lo mando ahora que terminemos la transmisión. Lo voy a anotar aquí, mira, en mi cuaderno de pendientes. Escribir a Osvaldo. Yo te escribo, Osvaldo, no te preocupes. Y me cuentas tu nueva estrategia. Así que veamos. Autoservicio. Eso fue lo que más me quedó en la mente. Como te digo, los libros no se leen para aprender información. Los libros se leen. Incluso, aunque sea un libro de Bill Gates, los libros se leen para ver qué información voy a implementar en mi negocio. Para ver de qué me va a servir este libro. Qué nueva cosa voy a aplicar. Y lo que yo aprendí en este libro fue el autoservicio es la clave. ¿A qué se refiere el libro con autoservicio? Bien sencillo. Hoy en día, más bien antes, todo lo tenía que hacer la empresa. Hoy en día, muchas veces ya la empresa no tiene que hacer nada. Tú vas al aeropuerto, por ejemplo, en Latinoamérica todavía no. Pero tú vas al aeropuerto en Estados Unidos o en algún lugar más sofisticado, yo no sé, vas a un aeropuerto en Asia y tú no ves gente en el aeropuerto. Literalmente solo hay máquinas. Tú llegas caminando, te paras enfrente de una máquina, metes tu pasaporte y ya te salen tus boletos y te vas caminando y nunca viste un ser humano, más que otros pasajeros. Eso es autoservicio. ¿Dónde más hay autoservicio? A ver si me dejas aquí en los comentarios. ¿Dónde más has visto autoservicio tú? Estamos hablando de, por ejemplo, un cajero automático. En vez de ir a depositar a un banco, las personas pueden ir a una máquina y ahí mismo depositan dinero y pagan sus servicios o le envían dinero a otra persona. O si quieren sacar ellos dinero, no van al banco a sacar dinero y hablan con una persona. No, literalmente lo sacan. Creo que eso ya es demasiado viejo. Pero te puedo poner más y más y más ejemplos de autoservicio. Autoservicio en los supermercados, por ejemplo, ahora ya no necesitas tú ver a una persona físicamente, sino que tú mismo pasas por tu maquinita, compras todo lo que vas a comprar, lo pasas, lo pagas con tu tarjeta y te sales a la calle. Exactamente, hasta dan cambio, dice Alexander, por supuesto que sí. Ahora te pregunto, haz un análisis, ¿cómo puedes hacer tú para generar autoservicio en tu negocio? ¿Cómo puedes hacer tú para que los clientes mismos sean los que se informen, atiendan y compren y consuman ellos mismos sin que tú nunca estés presente? ¿Cómo podrías hacerlo? Piensa y déjamelo aquí en los comentarios. Amazon, por ejemplo, también tú entras, eliges los productos, compras y listo. Yo he trabajado de hecho en los últimos 10 años en un mercado que se llama Infoproductos, que es muy, muy, muy efectivo y muy rentable, porque tú creas un producto virtual, un producto digital, lo pones a la venta y literalmente las páginas web son las que ofrecen los productos, los botones de pago, la gente paga, mete su tarjeta de crédito, llega a otra página donde tiene acceso a su producto, consume el producto, y listo. Entonces, nunca se vio involucrado conmigo, nunca hubo una interacción conmigo de parte de esta persona para generar una venta. Compró solo, vendió solo, él solo se compró, él solo vio la página, él solo pagó con la tarjeta, él solo descargó el producto, él lo hizo todo. y eso lo he utilizado en los últimos 10 años, ha sido muy efectivo, me ha permitido venderle a 100 mil personas, imagínate, yo solo no lo hubiera podido vender a 100 mil personas, seguramente. Estás hablando de 10 años, le vendía a 10 mil personas por año, eso quiere decir en 12 meses aproximadamente, ¿qué será? 10 mil personas por año, unas 800 personas por mes, son muchas para venderle yo solo, ¿no? Realmente fue gracias a los sitios web y la automatización que me permitió venderle a las 100 mil personas. ¿Por qué? Porque tú utilizas la era digital, tienes que aprender a utilizar la era digital y te pregunto, ¿cómo puedes usar herramientas automatizadas para vender tus productos? Si crees que no, todo ya se vende en automático, así que tú empieces a implementarlo. Una de las últimas herramientas que yo estoy usando para poder generar, Adriana, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Para poder generar buenas ventas en automático es el robot de Facebook, el robot que automatiza las respuestas hacia la gente que pregunta. Hoy en día en Facebook nosotros tenemos 200, 300 personas por día preguntando sobre productos, sobre servicios, sobre videos que ven nuestros ofertas y no podría yo responderle a 200 o 300 personas. Y aunque tuviera 10 empleados, no podría responderle a 200 o 300 personas en la velocidad que necesitan, porque la gente necesita respuesta en 5 minutos, en 30 segundos desde que responde. Si tú entras a Facebook y preguntas algo y se tardan dos días de responderte, no compras. Tú estás buscando comprar en los próximos 20 minutos. Entonces tienes que tener respuesta en 5 minutos, en 30 segundos. Para eso yo utilizo el robot de Facebook. Es una herramienta que estamos utilizando nosotros exclusivamente para poder vender más de nuestros productos de manera automatizada. y es lo que yo te recomiendo que hagas, que implementes un robot de Facebook que te permite que cualquier persona que te escriba preguntando por algo tú le puedas responder lo que tú ya programaste. Digamos que alguien te pregunta quiero saber más de los zapatos, entonces tú le respondes a estos son nuestros zapatos. Si te pregunta quiero saber de los pantalones, estos son nuestros pantalones. De manera automatizada. Es un robot que ya está programado para enviar mensajes a las personas que hagan ciertas preguntas. Dependiendo de la pregunta que el cliente te haga así es la respuesta que el robot da. Y es por eso que la gente ya dejó de llamarle el robot de Facebook y le empezó a llamar inteligencia artificial porque literalmente te puede ayudar a que un cliente decida tomar un producto, comprar algo de parte tuya. De verdad este robot es lo mejor es lo que yo te recomiendo es lo mismo que dice Bill Gates el autoservicio es la clave. Negocios a la velocidad del pensamiento. Todo el mundo quiere las cosas rápidas. Tener más empleados no va a aumentar tu velocidad. Al contrario te va a disminuir la velocidad. Yo desde que tengo empleados y equipo de trabajo he disminuido la velocidad de respuesta tremendamente porque antes lo hacía un autorrespondedor un software. Ahora que tengo que llamarlos por teléfono se disminuye tremendamente la velocidad de respuesta porque mi equipo no puede llamar tan rápido como lo puede hacer un software. Un software puede llamar a mil personas en un segundo mientras que una persona puede llamar a un cliente cada media hora o algo así. imagínate mil en un segundo uno cada 30 minutos. Este para llegar a mil tiene que pasar dos meses. Este se tarda el robot se tarda un segundo la persona se tarda dos meses. Por eso necesitas utilizar este software y estas herramientas que nosotros usamos para vender más. Damián dice México necesita alquimia marketing y hotmark gracias Damián pues bueno por allá llegaremos seguramente. Manda un mensaje si quieren que les ayude a vender más a implementar este software de cómo automatizar su negocio en internet. Pero bueno chicos hablando del regalo ¿Quién quiere uno de mis libros gratis? Déjamelo en los comentarios dale compartir reglas para ganarse este libro totalmente gratis ya sea el libro de millonario a los 20 factor éxito vivir con éxito o el gallo borracho simplemente deja un comentario y dime yo quiero el libro y dale compartir a la fanpage y ahora sí respondan a la pregunta ese robot está en las páginas de Facebook solo le das en configuración después de ajustes de mensajes de ahí viene la sí y no porque eso solo es una respuesta Osvaldo no es todo el robot no estoy hablando de una respuesta estoy hablando de muchas respuestas estoy hablando de autorrespondedor estoy hablando de herramientas de crecimiento estoy hablando de páginas de captura para ingresarlos al robot estoy hablando de broadcasting de mandar un mensaje a toda tu lista estoy hablando de guardar una base de datos de personas que te han enviado mensajes estoy hablando de etiquetar dependiendo de las acciones que han tomado etcétera 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 no nada más hola hola espérame que te respondo mañana no no me refiero a eso pero bueno respondamos entonces la primera persona que responda tiene totalmente el libro gratis uno de estos libros y la pregunta es la siguiente quien es el autor del libro que estamos leyendo hoy negocios a la velocidad del pensamiento primer persona que responda tiene el libro totalmente gratis tres dos uno veamos quien es el que responde primero y se gana el osito no mentira no se gana el osito Bill Gates Alexander Arco solicitaciones tú te ganaste el osito no mentira el osito no te ganaste el libro totalmente gratis mandame un mensaje y te mandamos el libro un abrazo para todos este es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hasta mañana